Muy bien señores Yo les quiero hacer contar Con muchísima emoción Donde nació mi canto Chispato era la piano Bajo y acordeón Así tocaba el olor Ritmo de cuarteta Suelta A los pueblos rolando Y a cuarteto de oro Estamos con Rodrigo La Plata, ¿cómo estás? Realmente, muy contento de estar acá nuevamente Después de pasear por todo el mundo De Cuba, Ushuaia, Ushuaia ¿Qué ha pasado en este tiempo? Sí, han pasado muchas cosas, pero cosas lindas Las grados productivas Y creo que a todos Todos creo que deben saber lo mismo Todo lo que habló Rodrigo Y todas las cosas que dijo La gente se está dando cuenta de que es cierto De que Rodrigo no es ninguna persona polémica Sino que dice las verdades Creo que la gente estará haciendo actos de justicia A cada cual por su lado Y sobre todo la gente que quiere Rodrigo ¿En algún momento pensaste que la gente podía dudar? ¿No? ¿Vos estabas tranquilo? No, totalmente Cuando yo dije que me retiraba y todo Sabía que la gente Sabía que no era cierto Que estaba cortando con todo eso Para esquivar todas esas pelotudes Que se ha hablado mucho tiempo Yo estoy muy contento de estar donde estoy Me preguntan ¿Cómo voy a hacer para superar esto? Esto no se supera Si me preguntás ¿Cuál de los 10 discos que tengo grabados es el mejor? Para mí todos son iguales Esto lo único que se puede hacer es mantenerlo Yo estoy con todas las pilas puestas para mantenerlo Este... Y bueno ¿Y qué pasó? ¿Para fin de año? El que se pasa se vuelve ¿Y qué pasó? El que se pasa se vuelve Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año Tumba, tumba del mejor Es nuestro rock and roll ¿Qué hay de cierto de eso de la vieja leyenda de Rodrigo? ¿Por qué te dicen potro y todas esas cosas? Que ya está muy viejo Pero me parece que vos sos demasiado machito Para preguntar esas cosas Sí, no El famoso termito, ¿no? Que al fin de año lo replanteamos Sí, vamos a ver si llegamos al fin de año ¡Gracias por ver si llegamos al fin de año!